Hala, estaba por culo. Vámonos. Vamos a reparar la... La servo... Los que sobrevivieron... La servo... ¿Y desde aquí me puedo tepear fuera? Vale. 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 La servo... 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 ¿Vale? Pero hablando totalmente de sinceros... Este es mi máximo de construcción cómoda. Poner... Una tienda general... Una de armaduras... Una de armas... Y una de medicina. Es mi... Es mi tope. ¿Sabes qué? Desde que hablamos... Me siento fenomenal. Oiga... Si buscas un arma... Has venido al lugar adecuado. Déjame ver lo que tienes. Esto es lo que tengo. Uygh.. Tato... ¿IX Kontakt? ¡Lo que tenemos eso! ¿Verdad hablar hace más fuerte? Trivia a través de su ferro, epalú... Tato... Que aup studied... Cuidado tan rápido. Tato... Voy a poner la peña aleatoria ¿Ya están los pizvois? ¿Por qué un malo siempre lleva basura? No lo sé, voy un momento al baño Ahora vuelvo No lo sé, voy un momento al baño 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 ¡Gracias! Tengo pan de pipas Me gustan las pipas pero no me gusta el pan Me gustan las pipas Me gustan las pipas Como estoy acostumbrado a no hacer directo a estas horas Me gustan las pipas No 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 hay nada más satisfactorio que un arma humeante y un puñado El banco de trabajo para robots es una herramienta potente, permite a las mentes más simples crear robots complejos Espero que esta baliza sea lo único que necesitemos para encontrar al mecanista Que bueno está esto, tío Mis bases de datos continúan recopilando cantidades ingentes Vale Información sobre la... La servo Sí Ahora sí Que me parece graciosísimo que empecemos ahí arriba al principio del directo Teníamos que llegar ahí en el centro y estamos bordeándolo por completo No 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 La hora es la verdad, gente Vamos a ver cómo es lo de la horda No Espérate Investigación No 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 Por ahora nada que no sea tanqueable. No, 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 no. Pero también como, tengo puesto que aparezcan de forma natural, o sea, no muchos del tirón. Pues no se vuelve tan loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Hombre. Me mola que el pavo que ha hecho el mod ha puesto los bichos de los DLCs en sitios que tienen sentido. ¿Qué tal? Sí. Porque todo lo que es en plan... Eh, un pantano Aparecen las cosas de Park Harbor Ven para acá Son mierda ¡Sácame de aquí! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí dentro? ¡Sácame! ¿Sigues ahí? ¡Sácame! ¿Quién eres? Me llamo Billy Por favor, llevo tanto tiempo aquí atrapado ¿Cómo terminaste ahí dentro? Me escondí aquí para huir de las bombas Pero no hay maníguer por dentro Y esto está muy oscuro Las bombas cayeron hace más de 200 años ¿Tan viejo eres? No sé cuánto tiempo llevo aquí metido Mucho tiempo, muchísimo tiempo Por favor, no quiero morir a la... Vale, vale, te sacaré Sí, llevo tanto tiempo atrapado aquí Rápido, dispara a la puerta Tengo las piernas rígidas ¿Todo es tan distinto? Supongo que he estado ahí muchísimo tiempo